bienvenidos de nuevo nuevamente señores nos encontramos aquí bajando la playa la brujona conocida como la brujona por muchas personas de este jucuarana que bárbaro vengo asoleado de cruzarme aquí toda esta montaña pues aquí vamos ya descendiendo vamos a bajar aquí a lo que es la playa para llevarles un pequeño recorrido de este hermoso lugar y vemos a nuestros compañeros descendiendo para abajo que es un agradable lugar como pueden ver vamos a bajar a lo que es la playa no les hemos mostrado recorrido del camino porque es bastante charraloso montoso boscoso como le queramos llamar y pues es muy complicado en realidad llevamos a nuestro compañero con todo el power eso y los intercambios intermerarios ya iba para las cuatro aquí ven como pueden ver señores es un poco escarposo aquí el terreno y hay que y hay que frenar un poco bueno bueno ya bajamos los del equipaje como podemos ver aquí hasta aquí llega lo que es el orlaje de del océano miren señores qué hermoso lugar por allá acabamos de pasar después está aquí el palo miren pero no se puede acercar mucho ahí uno porque es peligroso venir a caer aquí abajo entonces este es el hermoso lugar de la jucuarana y como podemos ver allá nuestros compañeros cansados y estamos con todo el padre gente pues miren señores ahorita que están mis compañeros allí descansando les voy a enseñar donde hemos pasado es un hermoso lugar es un abismo de aproximadamente unos 200 metros de altura un supornerve a miren este es un hermoso lugar señor bueno para mí es primera vez es mi primera experiencia bajar aquí a esta playa había venido mucho tiempo pero a otro lugar no habíamos bajado hasta aquí abajo y pues es un hermoso lugar en realidad y vamos a voy a caminar otro poco para acá para ahí les a mostrar lo que es este lugar de bello como pueden ver de aquí viene llegando el agua yo quería mostrar aquí este lugar miren esa es una piedra ve le vamos a acercar para que lo puedan observar un poquito más y allá miren es un penacho y le conocemos nosotros bueno más que todo yo así lo conozco en los penachos de grandes abismos un lugar muy precioso bueno si ven que se mueve demasiado esto es porque voy encaramando me que unos peñones siguen siguiendo para todos lados y pues miren aquí se quedan pozas de agua ahí quedan algunos pescaditos algo muy hermoso guau qué impresionante muy impresionante el lugar miren señores ahí está un cangrejo no se ve muy bien miren nuestra madre naturaleza es belleza y miren aquí el peñón como que fuera un barco vamos a dar unos que otros encercamientos miren qué bonito es algo impresionante vamos a avanzar otro poquito más vamos a avanzar otro lado y vamos a avanzar otro poquito más ya me acerque bastante miren un hermoso lugar aquí es una hermosa playa también bueno señores y más adelante les llevaremos videos más hermosos de lugares impresionantes de nuestro querido El Salvador pues miren señores les quería mostrar aquí miren qué belleza es un pocito en una piedra algo increíble que se puede apreciar en estos lugares bueno señores ya fuimos a pegar una media caminata mostrarles lo bello que son estos lugares y aquí estamos ya de regreso con nuestro compañero y pues como vemos ya tiene la sopa Maitro que es eso lo que tiene en sus manos como se llama este es un apretador es un apretador miren este animalito le agarra un dedo con esas tijeritas de un fuerte miren son tremendos vean pues quiere decir que es riquísimo el famoso apretador estos animales es un marisco estos animales son sabrosos pero con esas tijeritas y le agarra un dedo también nos hacen que abra la boca ya me imaginas con cinco de estos miren una sopa dios cuarte y un par de almejas un par de almejas no hay unas animalitas ahí que se llaman cucas oh es verdad son riquísimas cucas son ricas también tienen una carapazón bien dura si le echas a la sopa y caracol de unos que se llaman burgado dios y que se llaman la comadre y la comadre es que se amarre el flumer miren aquí estamos ya lo vamos a preparar no esto lo vamos a llevar allá para hacerlo asadito y vamos a ir a buscar canechas al río correcto y unos camaroncitos y echarle y hacemos la sopita bueno porque de esto se trata pues cabal y andamos en estos lugares donde los encontramos verdad ahora que estamos retirados de nuestro lugar verdad de origen de donde somos nosotros estamos como a 15 kilómetros estamos retirados de donde somos nosotros y nos faltan como 5 kilómetros todavía hay que caminar donde vamos a ir a hacer el campamento donde vamos tenemos que ir a hacer el campamento y pasar la noche de allí original feliz y encantado de la vida porque esto andar en la naturaleza a mí me encanta hermano es algo hermoso me encanta a mí andar en estos lugares porque se respira aire puro no smoke puro aire puro me entende de que depende de la montaña algo que no tiene precio eso gente rico entonces por eso es que nosotros andamos con el motivo verdad de hacer estos videos para que ustedes vean como vivimos en que partes andamos aquí en este lugar donde estamos se llama la Jucuarana se llama ahí para allá la Jucuarana y aquí para allá vamos a llegar a un lugar que le llaman el Salamar para ese lado vamos al Salamar cabal al Salamar casi lugares bonitos pues que casi la gente no los visita porque está retiradísimo está retirado pues está largo porque estamos retirados de donde está el caserillo hay un caserillo allá en la Guaprilla donde entramos donde comenzamos nosotros en la Guaprilla se llama y está retirado y ahora vamos a ir cerca de otro caserillo que está acá que se llama el Salamar casi vamos a llegar cerca de ahí y aquí andamos pues correcto y ojalá pues que nuestros suscriptores se sientan bien con estos videos y que los den like den los like y que los comenten pues y si tienen amigos ahí pues compártanos con ellos para que el trabajo que nosotros hacemos pues no sea de en vano en vano que así como nosotros los motivamos los motivense ustedes y que nos ayuden pues que nos ayuden porque de eso se trata nosotros andamos acá en estos lugares luchando pues para que ustedes vean los lugares bonitos que hay en nuestro país pues El Salvador lugares bonitos pues que casi la gente no los visita y que ni los conocen porque están remotos hay gente que no los conoce pues ahora le estamos enseñando le estamos demostrando estos lugares para que ustedes vean los lugares bonitos que hay en nuestro país correcto y otra cosa que son muy poca gente que se atreve a venir son poca gente correcto son poca gente otra cosa que aquí hay 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 animales pues que peligrosos son peligrosos digamos hay coyotes hay leones hay lebras hay cascabeles hay cascabeles en esta zona hay cascabeles y nosotros pues andamos acá pero andamos precavidos pues andamos con precaución ahí para que no nos vaya a pagar nada ¿verdad? estos los andamos para que los cuiden ellos los cuidan pues porque nosotros vamos a un lugar donde vamos a hacer nuestros campamentos a dormir recuerden que los chuchos tienen un oído tremendo pues al latido de ellos nosotros estamos pendientes allí por cualquiera animal que los quiera llegar cerca correcto los ponemos a gritar allí yo creo que con los gritos que peguemos tienen que ir será gritos de valor o de o de gritos de desesperación con gritos de desesperación así es que saludos ahí ¿me entendés? para mi amigo pues Giovanni Salmerón es cierto saluditos para todos los suscriptores para mi primo pues Santana que nos ve por allá Abraham y mis primas también allá Cheva y y Mauro pues todas esas que nos ven allá saludos para ellos correcto para mi hijo también Gilberto el macaco el macaco mi hijo Gilberto pues a la esposa de él a mi hermana también que nos ve pues a mi sobrina porque ellos no se pierden estos videos correcto que los ven por allá y que vean pues donde andamos y que vive el Power y que vive el Power y que vive el Power del año que vive el Power así es que les dejo ahí otras palabras de aquí del compañero pues que que también pues él conoce también esta zona correcto y ahí lo dejo con ellos ahí está miren esa belleza jajaja jajaja saludos especiales ahí para cada uno de ustedes que nos ven pues este es un gusto un placer para nosotros este poderlo motivar a cada uno de ustedes de que siempre pues este estén pendientes aquí de nuestros videos han habido muchas este ilusiones y y hemos pensado bastante en querer este pues si llegar a a lugares este como dijo mi amigo aquí remoto este que quizás usted nunca jamás lo ha visto este que creen que existen ajá existen los lugares pero quizás nadie los visita o son pocos los que los visitan este ahora con la ayuda de ustedes pues nosotros lo vamos a hacer este porque si nosotros vemos pues allí de que siempre están las vistas siempre están online o los comentarios pues nosotros nos aventamos con todo los motivamos si hombre quiere decir que usted es lancha pues este nosotros somos una carreta como dije mi compañero pues este estos son lugares de que nosotros los visitamos este condenuedo aquí venimos nosotros pues lo que es al mar a buscar este caracoles o a tirar la atarraya pues en las pedreras este a buscar este camarones langostas almejillones de todas cuestiones pues este de aquí llevamos nuestros alimentos para nuestros hogares y pues este este allí siempre pues este de los likes este que nosotros nos sentimos contentos pues con cada uno de ustedes de que siempre están pendientes allí y allí pues voy a dejar a mi compañero aquí pues de que para que recalque un poco aquí estamos con todo contento contento si hombre los invitamos a todos nuestros suscriptores que que puedan venir a conocer aquí también todo aquel que le gusta la aventura todo aquel que le gusta la aventura puede venir a conocer pero que no quiere caminar que no puede venir en lancha ajá también correcto hay acceso en lancha ajá que no pueda venir pues hay lancha en cuco y todo eso hay que los pueden traer para acá solo me avisan a mi yo los vengo a dejar ajá pero perdido si es una piedra ajá no dame nadar no pues ay saluditos ahí pues para mi hermano para mi padrino para Memo para Mica para todos pues todos los amigos que están allá perfecto de Estados Unidos bueno bueno y pues no me quiero quedar atrás ahí pues quiero saludar yo bueno tengamos cámara bueno señores quiero darle las gracias a todas las personas que los ven y que este que están siempre ahí pues pendientes hay muchas personas que donde me ven me comentan hey viejo saludame bueno ahorita es el momento donde les enviamos un fuerte salud un abrazo a la distancia muchos y la verdad pues nos sentimos muy contentos y motivados por la razón pues que andamos en este lugar muy hermoso un lugar precioso donde son pocas las personas son muy pocas las personas que conocen digamos de otro lugar vea del lugar de aquí la gente nativa de este lugar pues conocen muy bien aquí y pues nos sentimos alegres aquí con nuestros compañeros muy contentos y llevarles este video hasta sus móviles y esperando que les guste bueno orale orale ahora ya me sentí enamorado con este hombre wow jaja bueno ahí estamos entonces y vamos a dejar aquí este video pero seguimos con más y siempre con el power vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 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